Yo soy tu gominola, yo soy tu gominola Cosito gomi, 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 gominola Yo soy tu gominola, yo soy tu gominola Cocito Gomi Gomi dulce Gomi Gomi Nola Oleo Gomi 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 Nola Gomi 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 Nola Yo soy tu gominola Yo soy tu gominola Olé Tres besitos dulces Gomi, 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 gominola Gummy 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 G Positos, gomin, gomin dulce, gomin, gominola, oleo Tres pescitos dulces, bailamos y cantan No tenemos pelo y cantamos, eres fan